Los tambores han marcado el ritmo de dos copinesios. Los tambores limitan el ritmo del corazón. Aquí en Histeria se dieron cintas de tres culturas, a ritmo de látigo y tambor, nos hemos jugado. Mi grito es una voz de mujer, riendo en silencio. El color de mi grito. Mi grito es un dúo de tambores espantando fantasmas. Mi hervadura de sangre en las raíces de tierra, con voz de pájaro, donde nacen mujeres árboles con alas. Mi grito es fregón de sombrilla bajo la lluvia, diluvio de llanto rugiendo en manada. Se columpia de mis bíceps comiéndose los fuertes de una bala pendida de mi ombligo con araña. En una fiesta con trucitos de mundo, donde el puño baila descalzo una tonada. Mi grito es la estrella en la pista de las sombras, cuando las luces se tornan armas. Hay un marzo en la barriga de un sueño, aferrándose con saña a la ignorancia. La cabeza de un clavo apostando al martillo, una grama prendida en las palabras. Hay un hombre de mujer desperdicado en la historia, que ha vendido los dientes para morder la rabia. Mi grito tiene alas incisivas y fregón de colmillos, hambre fregonera de barriga abultada. Una letra mordisqueando al gatillo, acertando un disparo de garganta. El habitante de muchas, el cautivo de tantas. Un ojo que gruñe con vista de cuervo, aullido en acecho, amenaza. Este ser armando a miles, voz de pluma levantando el agua. La saliva de cemento en boca de la muda, una tumba anónima que habla. Para ver el color de mi grito, basta fijar los ojos en el alba. Está sobre el nombre de las piedras, en moléculas del eco, urbanado en la constancia. Es espina dorsal en los átomos, abrazando la cintura a las galaxias. Es una hoja caída, poniendo la tierra con su sabia. Mi grito es una voz de mujer, rompiendo el silencio. ¡Gracias! 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 Gracias.